¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal, cómo estáis? Sí, a ver, que no he visto a China al principio. ¿Qué tal, cómo va eso? Estoy aquí jugando justo después de haber hecho el circuito de Le Mans, que fue con la inundación esta tremenda, y estoy jugando directamente a continuación. Os dije que si queríais que lo pusiera en realista, mientras vamos aquí a la Toscana, al circuito de Mugelo, y bueno, obviamente no he podido ver los comentarios, pero me voy a adelantar, me voy a adelantar y voy a ponerlo en realista. Supongo que habréis puesto la mayoría que... supongo, deduzco, que lo ponga en realista. Luego que hayáis puesto que juegue en difícil y ya estoy jugando en el máximo nivel de dificultad, pero bueno, ya había algún comentario que me decía, eh, ¿podrías jugar en realista tal y cual? Que así es más igualdad, no sé, cosas así, y bueno, vamos a ver aquí qué nos dice, bueno, que quede primero, qué tío, que se parece encima a su foto de aquí, se parece a la de Lucky de verdad. Tiene ahí un rollito, vamos a ver qué dice Irene, que tenemos que quedar delante de Márquez para impresionar a su equipo, en pocas palabras sí que me dijisteis, ¿por qué no cambias de adversario? ¡Y se puede! Es cierto, hay una pestaña que es cambiar de adversario, pero bueno, cualquiera le lleva la contra a esta mujer, ¿sabéis? Y bueno, vamos a ir para allá. También dije lo de las banderas disciplinarias, si las cambiaba o no. A ver, Jakub Konfei que dice, estoy impaciente por congreder y acelerar un poco. Contamos con Tapoyo, necesitamos esos ánimos. Vale, bien. Y Tonugi, que también siempre tuitea mucho. Y bueno, lo de las banderas, me voy a esperar a ver qué habéis dicho, si sí o no. Aquí no lo voy a poner, lo de la lista sí, y bueno, aquí vemos lo más malo de los puntos. Aquí voy yo que le saco 11 puntos a Salom, aunque me tangaron 3, como todos sabéis. Tenía que sacar 14 y espero que esos 3 puntos no sean importantes. Vale, periódicos, vamos a ver aquí. YZR, bueno, esa es la Yamaha, la historia de la Yamaha, claro. Próxima parada, muy hielo. ¿Para qué sirve, cómo y cuándo utilizarlo? Vale, bueno. Por cierto, ahora que estamos viendo aquí a Mar Market, menuda leche. Se pegó una leche tremenda en el circuito de Asen. Se rompió un dedo de la mano, un dedo del pie, y el tío, bueno, lo ponemos en realista. Y lo demás no lo toco. Lo de las banderas, como os he dicho, a la espera. A la espera de ver lo que habéis dicho. Porque estoy haciendo de seguido la carrera de Le Mans y esta. Estoy ahí on fire. Estoy ahí on fire, venga, vamos para allá. Y bueno, como decía Márquez, qué punto honor que tiene, que va a correr. Y además creo que sale segundo. Y bueno, la catedral de Asen, que se empieza hace los sábados en vez de los domingos. Así que no sé cuándo estaré. Este vídeo no sé si lo pondré, a ver cuándo sería. El sábado, creo. Pues este vídeo supongo que lo pondré el sábado. Pues estar muy atentos que el sábado es la carrera. No os la perdáis, no os la perdáis la carrera. No hay tiempo que perder. Comienzan los entrenamientos libres y los pilotos están listos para salir a pista. Las previsiones confirman lo que pueden ver con sus propios ojos. Hace un día espléndido y seguirá así el resto de la jornada. Bueno, decidme vuestra opinión. ¿Por qué creéis que Tony Elias no está sacando esos resultados que sacaba antes? No sé si es por la moto, aunque bueno, en moto 2 hay mucha igualdad. Nos vemos ahora en los entrenamientos. Estoy sufriendo muchísimo en esta ronda de entrenamientos. Estoy sufriendo una auténtica barbaridad. No consigo, como veis, voy el decimoprimero. Aquí me cuelo. No consigo poner una puesta punta, ¿no? Unos reglajes óptimos de la moto. No sé por qué. No estoy yendo muy rápido en estos entrenamientos. Así que está siendo un fin de semana raro. He hecho 6 o 7 vueltas en entrenamientos libres. Creo que el mejor tiempo que conseguí fue un undécimo. Un undécimo por ahí, más o menos lo que tengo ahora, creo que fue. Y en entrenamiento de momento he llevado un undécimo puesto. Y ya se me... Me estoy muriendo ya. Aquí. Ahí. Vale. Y aquí, como veis, llevo un undécimo puesto igual también. Dos segundos ahí. Más de dos segundos lento. No sé por qué. He probado de todo. He probado más aceleración en curva. Más velocidad punta. He probado bajar la carga delantera. Vale. Aquí toma como el culo. Ahí está claro. Para quitarle su viraje. He probado de... Con neumáticos mixtos. Con... Delante uno duro. Y uno blando detrás. Está probando de todo, ¿eh? Y no consigo acercarme a los tiempos en realista. Fijaros que voy como el culo. Voy como el culo. Y es raro porque en el otro gran premio que hice en realista, hice el cuarto mejor tiempo, que es bastante respetable. Y aquí no me acerco. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tendrá que ser más épica la carrera. Lo que pasa es que, claro, si aquí no consigo ir rápido en los entrenamientos, en la carrera... No sé cómo voy a ir. A ver si por lo menos bajo el tiempo. Tres segundos y medio casi. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Como veis, ahora le tengo puesto... Bueno, me he colado encima. Me he colado encima porque he puesto... Ahora he puesto velocidad punta. He puesto las marchas más largas. Para tener más velocidad punta. Creo que no voy a tocar nada más. Si salgo directamente, no sé. Si salgo directamente, sí. Vamos a intentarlo otra vez. Pero no estoy consiguiendo ser competitivo. Y bueno, lo que decía antes de... De Tony Elias, ¿no? Ahí decidme vuestra opinión, lo que os parece. Porque a mí, cuando ganó el Mundial a Giannone... Lo hizo genial. Y ha hecho unas carrerones que ya lo he dicho alguna vez en MotoGP impresionantes. Es un tío con mucho talento. Que siempre hizo mucho motocross. Y los pilotos que han hecho mucho motocross... Hacen unas frenadas y unas cruzadas de moto alucinantes. Son muy espectaculares. Tienen mucho talento. A ver cómo va esto. Y bueno, pilotos de Moto2 que a mí me gustan mucho. Por eso, a mí me gusta un poquito más la forma de pilotaje de Aleix Spargaro. Me gusta un poquito más que la de... Que la de Paul, sinceramente. Aquí lo que hago es dejar la moto... Dejar la moto correr. Es lo que hago sobre todo. Un segundo casi, bueno. Bueno, un segundo. Faltaba para el segundo. Ahora estoy concentradísimo. A ver si conseguimos hacer una vueltecilla respetable. Vamos, Berger. Que si no te van a machacar el Twitter diciendo que eres un lento. Venga, 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 venga. Fijaos, tan mala vuelta no estoy haciendo, eh. Pero para esa diferencia de tiempos, me parece muchísima diferencia de tiempos. Fijaos, 2 con 8, voy perdiendo. O sea, ¿en qué leche se perdió 2 segundos? No lo entiendo, eh. No, no lo entiendo. Yo creo que están chetaos. Esto es un villarato. Están chetaos aquí en Tracolao. Porque es que ya me pongo nervioso diciendo... Pero si es que ha perdido 2 segundos. Bueno, casi 3. Venga, venga. Quiero contar una cosa que vi el otro día. Que me puse a ver los vídeos que he subido de esta serie. Del de Mugelo cuando era... Bueno, octavo. Octavo. He mejorado ahí un poquito el tiempo, menos mal. He mejorado un poquito el tiempo. Bueno, quería decir que... Que viendo el vídeo de Mugelo de cuando era probador Wildcar. Que llovió mucho. Me acordé de Mateo Paisini. Mateo Paisini cuando estaban 125 en la carrera en el equipo Polaris World. En una vuelta de reconocimiento, el tío se cayó. O sea, es lo más disparatado que he visto. Pues no sé, me dio por ahí en Mugelo. Viendo el vídeo dije... ¡Hostia! Me he acordado de cuando Mateo Paisini en una vuelta de reconocimiento... Vale, que el circuito estaba mojado, pero se cayó. O sea, que van a 50 o a 60 en vueltas de reconocimiento y el tío se cayó. Bueno, es una cosa que me hizo gracia acordarme, ¿no? Que es un datillo. A ver, estoy dejando más entrenamientos que nunca porque es que... Un segundo y medio... Es que no consigo hacer un tiempo aquí súper competitivo, ¿eh? Me doy por fuera. Es que no sé dónde se me van aquí los segundos. No sé dónde se me están yendo esos otros segundos. Aquí hay que lanzarse y dejar que la moto corra. Aquí igual, dejar que la moto corra y vuelves a meter gas. Octavo tiempo. A ver si por lo menos consigo asegurar la segunda línea. Esta curva es una jodienda, como se va cerrando luego. Y como abras mucho gas, sales mal. Estas enlazadas son bastante técnicas porque si vas muy lanzado aquí te sales. Y si no vas muy lanzado pierdes mucho tiempo. Y esta es la curva última, que se cierra muchísimo. Aquí, como veis, se cierra muchísimo. Ahí lo ideal es sentar bien y no tocar freno. Bueno, haber frenado al principio de la curva, pero luego soltar gas y que la moto corra hasta que veas que va bien enlazado. No, no puedo, no puedo, ¿eh? No puedo mejorar. A tres segundos. Tres segundos es un mundo, ¿eh? Esta curva es muy parecida también a la última. Tienes que frenar, meter la moto... Y dejar que corra. Estas enlazadas igual, frenas un poquito. Lanzas la moto igual. Bueno, cinco décimas, a ver, a ver. Quería hablar más de Moto2, pero es que estoy muy concentrado ahora mismo. Pero bueno. A Paul, por ejemplo. A Paul, vosotros lo veis en MotoGP. Salió coladísimo ahí. Por intentar ir al límite. Y ahora, una mierda. Una mierda. Ah, una mierda. Una mierda de vuelta ya. A Paul, de momento, yo, a corto plazo, porque me mandó un privado... Me mandaron un privado diciendo, ¿eh? A Paul tal, ¿cuándo crees que va a estar en MotoGP? Yo a Paul, de momento, en MotoGP no lo veo, ¿eh? A lo mejor dentro de dos años... O tres. Hasta dentro de dos años o tres, yo a Paul no lo veo en MotoGP. Otro chico me dijo que si veía a Scott Redding en MotoGP el próximo año si ganaba. Yo lo veo a Scott Redding, le comenté. Le contesté. Y a Scott Redding lo veo en MotoGP. Incluso puede que el próximo año, aunque no gane, ¿eh? A pesar que es muy joven, tiene 20 años. Pero lleva ya cuatro años. En Moto2, Scott Redding. Y aunque no hagan el Mundial, yo creo que... Que sí, porque los pilotos británicos... Los suyos que acaban en MotoGP ya jóvenes, ¿eh? Como acabó también bastante joven el Case Hector en el MotoGP. También Bradle. El hijo de Helmut Bradle ha quedado también... Ha empezado bastante jovencito. Bradley Wiggins. Bradley Wiggins, ¿alá? ¿A dónde me voy? Bradley Smith. Bradley Wiggins. ¿Ya le gustaría a Bradley Wiggins estar aquí con una moto de estas? Ese está en Mallorca ahora viviendo, seguramente. A Bradley Smith, ¿no? Con 23 años también... Es bastante jovencito. Pero bueno, ya son 23 años. Es una buena edad, ¿no? Para estar en MotoGP. Y en la última carrera hizo sexto. O sea que se está mejorando muchísimo Bradley Smith. Y bueno, Cash Crash Logan, que ya es... Ya... Un piloto hecho y derecho. Vamos a dar otra vuelta más a ver qué hacemos. A mí Cash Crash Logan me encanta, ¿eh? Es un pilotazo. Y las Yamajas... Quitando las Yamajas oficiales, las... Las de Ponchadan no son igual de pata negra. Tiempo de mierda, parcial de mierda. No sé qué he hecho mal, pero parcial de mierda. Pero bueno, tenemos que apelar a la épica en la carrera. Veremos a ver la épica en la carrera. Y ahora mismo en la carrera, si me decís... Un tercero. Lo firmo, ¿eh? Lo firmo con los ojos cerrados. Si me decís un cajón en la carrera, porque... Hay que intentar salvarlo cuantos máximos puntos mejor. Nos vemos en la carrera, yo creo ya, ¿eh? Voy a dejar esto. Ahora. Bueno, estamos aquí en la carrera. Como veis, el tiempo... Décimo al final. Salgo décimo. Vamos a intentar hacer la épica totalmente. Ahí estoy, el décimo. Vamos, Bechel con la KTM. Ahí viene Bechel en el culo. Muy buen detalle ese. Vamos para allá, abrimos Gas. Vamos a muerte, ¿vale? Octavo. Séptimo, Daniel Webb. Ahí tenemos al Sissi, Sikairudim. Y luego estará Márquez. Parece que Salón, Viñales y Rins. Aquí, no sé quién se me quiere meter por la derecha. Daniel Webb. Calentado, fatal en la curva. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Hay que intentar acercarnos. Vale, aquí vamos a acercarnos. Bueno, ahí van en paralelo un montón. Están loquísimos así delante, como se están zurrando. Menos mal que no estoy ahí ahora mismo, porque igual ya estarían en el suelo. Bueno, aquí se me están yendo. Parece que es problema de motor. Pero es curioso que eso sea problema de motor, porque... Porque yo tengo puesto velocidad punta. Tengo marchas largas para ir más rápido. Pero fijaos, fijaos. Parece que es motor. Y claro, al ser problema de motor, yo lo que hago es apurar más la frenada. Así que hago, me cuelo. Me cuelo. Porque claro, motor, si te pones... Bueno, ahí se ha colado muchísimo Dani Webb. A ver si me puedo meter aquí. Bueno, vamos a poner los séptimos. Venga, vamos a acercarnos aquí. Vamos a acercarnos. Bueno, voy por fuera. Aquí, fatal. Fatal, fatal ese es el problema. El problema principal es el motor. Porque como veis, en las curvas intento apurar tanto, tanto, tanto. Que me cuelo. Pero luego, al salir de la curva, en punta. Bueno, aquí he salido un poquito más rápido que Rins. Bueno, aquí... ¡Fuuu! Y aquí, jugándome la caída ya, directamente. Al límite no voy. Voy más. Madre mía, se me están yendo muchísimo. Esto va a acabar como el rolillo de la abuela. Por lo menos quedar sexto. Vamos a ver si podemos quedar sexto o quinto. Coger las dos KTM, séptimo. Bueno, aquí salió rápido, por lo menos. Rins, no sé qué hace el sexto aquí. Está fatal colocado Rins. Vamos a ver si puedo ir a cerrar nuestra trayectoria. Aquí está el Rins. Sisis, Kailudin. Parece que es... Márquez. Ahora lo veremos bien. Sisis cuarto. Bueno, Salón. Márquez, Sisis, Viñales. Bueno, ahí van tres en paralelo. Están loquísimos. Bueno, a ver, aquí. Vamos a frenar bien. Vamos a frenar bien aquí. Y... ¡Ostras! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos se han ido? ¿Al siguiente Kailudin? ¿Cuántos se han ido al sur? Voy tercero. Voy tercero. Voy tercero. ¿Qué ha pasado ahí? Se han caído... Se han caído cuatro. Y va séptimo. No, se han caído tres. Se ha caído Kailudin. Sisis. Y... Qué fuerte. Voy tercero. Voy en cajón. Bueno, vamos. Vamos a asegurar el cajón. Vamos a intentar a ver si podemos presionar un poquito a Márquez. Creo que es el que va adelante. Bueno, no voy a mirar ni atrás ni nada. Pero bueno, tercero en realista. Tal y como ha ido la carrera. Todo el fin de semana es un premio. Pero lo que hay que mirar para próximas carreras es la velocidad punta. Porque en punta me están matando. Bueno, vamos a concentrarnos un poquito y vamos a intentar dar batalla. Vamos a intentar presionar el segundo puesto. A ver si por lo menos que cometa un error. Bueno, yo lo voy a cometer seguro. Pero que cometa un error Alex Márquez. El hermanito, el bravísimo Mark. Estoy intentando ahí ir lo más rápido que puedo. Igual he recortado algo, pero es que ahí fíjate. Fíjate cómo va la moto. Bueno, el tercero lo tengo asegurado. No sé quién iba detrás. Pero este fin de semana para olvidar. Y este tercer puesto de momento es oro en paño. Esto es 16 puntos. Mark es dos segundos y media me saca. Y detrás tengo a Ayo. Acá es un segundo. No, no, no. Es imposible, eh. Están años luz. Los dos de arriba están años luz. Aquí intenta ver. Una, una... Vamos. Salen rapidísimo. Tendré que mirar a ver que he fallado en la puesta a punto. Pero como os he dicho, he probado de todo. Ahora tengo además puesta velocidad a punta. Velocidad a punta, pero es que no le vuelo, eh. A 1,8 tengo a Márquez. Bueno, le recorto ahí un pelín. 1,8. Y bueno, Ajo está lejísimo. Es el tercer puesto. Esto si no me caigo lo tengo a seguro. Pero es que me gustaría ahí presionar un poquito. A ver. Estoy tomándome las curvas. Estoy haciéndolo bien. Voy para hacer mi vuelta rápida de carrera. 2 segundos otra vez. No sé de dónde me ha sacado 8 décimas. Fijaos qué diferencia hay de moto. Me saca casi 3 segundos. Ya le saco un segundo y medio a Ajo. Ahí entre medias hay una diferencia de moto muy grande, ¿no? Bueno, a ver la bajada esta. Vale, la bajada está bien. Cambiamos aquí de dirección. Y aquí apretamos, apretamos. Esta curva así te viene encima. Tienes que lanzarte siempre antes. Porque es que si no te viene encima. Ahora me lanza demasiado pronto. Vale, he recortado 6 décimas. Pero es que... A lo largo del circuito... Bueno, no sé. No sé qué ha pasado este fin de semana. Pero bueno. Vale. El tercer puesto es tesoro. Por cierto, la repetición. Quiero ver la repetición a ver de la caída. Esa que ha pasado. Porque ha sido un espectáculo la caída. Fíjate. En esta última zona del circuito. Donde se me van. Sobre todo en este último sector. No he hablado mucho hoy de motos. Pero es que ha sido un fin de semana que no... No me he sentido cómodo, ¿eh? No me he sentido cómodo con este fin de semana. Aunque el premio es increíble. 2, 2,3. Y a Ajo le saco 2,5 casi. No, tampoco lo tengo tan lejos. Lo que pasa es que... Nada. Bueno, esto se acaba. Esto se acaba. Vale, Begel. Has conseguido aquí oro. Te vas a meter en el cajón. En esta carrera de realista. Que ha sido un infierno lo mal que me ha ido. A ver la diferencia. Cuanto más hago al final. La verdad es que sí. Celebralo. Celebralo. La suerte también se busca. Hay que estar ahí para haber conseguido el premio. Pero vamos. Saliendo desde el décimo puesto. Iba a séptimo. Se han caído por delante... Kairuddin. Ahí la salida que ha hecho increíble. Adelantando a Fennati. Ahí con Dani Hueva a la izquierda. Adelantando a Sissis, Kairuddin y... Y Rims. Son los que se han caído. Bueno, ahí como veis siempre mi moto es la que pega los trayazos. Aquí desde Maverick. Bueno, 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 bueno. Ahí nos han caído de milagro, eh. Ahí se ha tocado con... Con Rims creo que era. Ahí. Fijad ahí por fuera. Por fuera Viñales. Vaya pasada ese Salom. Vaya pasada ese Salom ahí. Increíble en mexicano. Y yo por ahí atrás, yo ahí intentando ansiar y acercarme. Ahí aparecía fugazmente con el casco. Con el casco. A ver, pero yo quiero ver la caída que ha sido un espectáculo tremendo. O sea, una caída de este tipo. Este tipo se ven pocas, eh. Yo recuerdo una caída así de... Hizo Corrado Catalano, que achavo el nombre que tiene el italiano. Pues que se llame alguien Corrado Catalano. Tiene leches. Que era italiano. También estuve involucrado en una carrera, en una caída alucinante. Es la carrera, la caída más espectacular que he visto, la de Corrado. Si tenéis la oportunidad de ponerla en YouTube, que os supongo que aparecerá. Y bueno, quiero ver la caída esta. Que yo creo que ha sido... Yo creo que ha sido Sissis el que la ha liado. Que ha hecho un adelantamiento ahí un poquito... Un poquito cafre. Aquí, yo creo que ha sido Sissis aquí. Fijaos cómo ha salido de rápido en la curva. Cómo ha pasado aquí a... A Kairuddin... Y a Rims. Y tiene que ser ahora, supongo. Al final. En la primera curva. Aquí están los tres. Aquí están los tres. La que han liado. De estos cuatro, se caen tres. Lo vamos a ver desde mi cámara, ¿no? A ver, creo que ha sido aquí. Aquí. Vale, es que ha sido todo. Ha sido... Rims se ha ido pasado. Y luego Sissis... Iba por detrás. Y no se ve la repetición. Pero yo creo que ha sido Rims, ¿eh? Que ha caído pasadísimo. Y se han caído tres de golpe. Qué pena no ver otra toma. A ver si es de aquí. Pero no, creo que no. No, no se ve otra toma. Una pena. Porque esta caída ha sido tremenda. Nada, ahí ya estaba yo tercero, ¿no? Sí, aquí... No, aquí es la pelea de Salome... Salome y Márquez, perdón. Salome y Márquez eran los que estaban peleando. Aquí a Salome solo. Con su 39. La moto de Salome es un avión, ¿eh? Bueno, lo paso. Vamos a ver cuánto ha llegado. Los ganadores de la carrera se dirigen al parque cerrado. A tres segundos al final de Márquez. Esto yo creo que es la velocidad. Cuarto al final ha sido Alex Rims. Ha adelantado in extremis abajo. Pero bueno, yo creo que he sacado cuatro segundos abajo. Sissis. Y bueno, Kairudin. Kairudin en el décimo. Yo creo que es la moto, ¿eh? No sé si es la moto o dos reglajes. Bueno, sigo estando primero por dos puntos. Podría haber sido muchísimo peor. Y bueno, saco 23 puntos a Rims. 36 a Márquez. Viñales está a 41. Vale, aquí en constructores. Vale, 125. Y a nivel 16, ¿no? Nivel 16. Aquí los jodidos que me van a quitar seguidores. Por haber quedado tercero y no cumplí el objetivo de Aki Ayo. Ahí está. Y por el desafío también de no haber quedado por delante de Márquez. Tiene que haber puesto otro. Ahí sí que tiene razón. Tiene que haber puesto otro piloto para haber podido... Si hubiera puesto Rims, pues hubiera quedado delante. Pero bueno. Bueno, he sacado petróleo. No. Vamos. Más. He sacado ahí un diamante. En el tercer puesto le ha subido la moral. Su moto es competitiva y le ha dado 16 puntos que podrían ser cruciales. Bueno, esos 16 puntos que me he llevado... Uf. Alucinante, la verdad. Y bueno, la carrera... En la caída esa del corrado catalano que también fue de... Creo que fue en el 90-91 por ahí. También alucinante esa carrera. Fue increíble, la verdad. Increíble esa carrera fue. Y vamos a ver cómo se ha enfadado aquí a aquí a yo. Que no tendrías que estar enfadado, la verdad. Director, qué decepción. Es que tío. Por desgracia el resultado no ha sido tan bueno como esperábamos. Pero no te vengas abajo. El equipo y los mecánicos siguen muy motivados. Vale, pero yo creo que es moto. Me falta motor. Aquí. Me falta motor. A ver qué dice Irene. Irene, mal día, mal día. O lo he hecho cajón. No dejes que este contratiempo te afecte. Aprovecha el tiempo que tienes hasta la próxima carrera. En sí, luego en el motorhome ahí aprovecharemos un rato. A ver si hace que se me pase el mal trago. Pero bueno, tercer punto. Vamos a ver las redes sociales. Dovicioso. Concéntrate en la próxima carrera, Begel. Un mal día lo tiene cualquiera. Andrea. Alex Márquez. No ha sido... No hay nada mejor que enfrentarse cara a cara con un piloto que no se rinde. Vale. Vamos a ver aquí los periódicos. Pedrosa se hace con Mugelo. Y bueno, aquí tercero, cuarto rings y quinto ajo. Y ganó Espargaró. Mira, ganó Espargaró en moto 2. Genial. Y Pedrosa en... Triplete otra vez. Y Pedrosa en 500. 500. En moto GP 500. Han sido los 500. Y bueno, la clasificación ahí la vemos. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya miraré lo de la pantera. ¿Qué dijisteis? Y seguimos en realista. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao.